bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que me enseñan el after patch del truco de pasar coches amigos masivo vale chavales aquí voy a enseñar el truquito para poder saltarnos el parche que nos ha metido rostar chavales del método de pasar coches amigos de manera masiva vale chavales aquí estamos en la sesión por invitación y como siempre os recomiendo puntería libre vale chicos pues lo vamos a necesitar os voy a mostrar con el método de puntería libre aunque también funciona con el método de franklin pero yo prefiero hacerlo con el de puntería libre vale chicos estamos aquí en del carme vamos a coger cualquier coche de estos y la vamos a es indiferente darle a entrar solo o entrar con otros jugadores vale chicos aquí lo que vamos a hacer es el bugueo por el momento funciona este bugueo y el bugueo de las oficinas vale chavales el del club nocturno está parcheado hay una manera pero está parcheado vale vamos con este una vez aquí dejaremos pulsado opción y dejaremos pulsado el triángulo cuando se rellena la barrita del todo soltamos los dos a la vez y tenemos que estar en la pantalla como de salir con el opción abierto vale tenemos que conseguir esta pantalla vale chicos una vez aquí abrimos el mapa hacemos grande y venimos a cualquier actividad y la iniciamos vale está aceptamos esta alerta perfecto nos va a llevar aquí se pone cargando nos va a llevar a la actividad y una vez que nos suba ya a la actividad vamos a tener que salir de la actividad y nuestro amigo se va a subir a un robo de titanes vale chavales perfecto aquí estamos en la actividad le vamos a dar a salir y en esta alerta aceptamos vale chicos esto es el bugueo que venía funcionando anteriormente vamos a aparecer aquí invisibles y congelados vale chavales aquí nuestro amigo se sube a titanes y entonces nosotros pues nos venimos por aquí opción online venimos a jugadores pinchamos encima de nuestro amigo y le vamos a dar a una esa partida vale chavales vamos a saltar esta alerta esta alerta se acepta y nos tiene que salir esta segunda alerta que le aceptamos también entonces nos sube a la nube nos vuelve a bajar y nos descongela y nos deja visibles una vez así nuestro amigo ya se puede salir de titanes nosotros nos vamos a teletransportar o bien a la arena o bien al club nocturno para seguir haciendo el bugueo vale chicos yo en este caso de venir para acá para el club nocturno ya sabes iniciamos la actividad y buscamos a un amigo de puntería diferente que nos va a servir para luego también vale chavales esta primera alerta nos volvemos a no ir al mismo y nos tiene que salir la de la puntería diferente que es la que cancelamos vale chicos perfecto una vez que ya estamos aquí nos hemos teletransportado aquí hay varias formas o llamamos al mecánico y solicitamos cualquier vehículo en este caso el club nocturno del b2 b3 o b4 o también podéis venir aquí a vehículos en propiedad terror bike y si tenéis una mk2 dentro del terror bike pues también la podéis solicitar esto es indiferente si lo haces en la arena pues lo único que tenéis que hacer es pedir el coche que pidáis volverlo a meter en el mismo garaje del cual lo habéis pedido vale chavales perfecto a mí me viene aquí ya la mk2 del terror bike entonces lo que voy a hacer me subo y nos vamos a dirigir a meternos dentro del club nocturno vale y dentro del club nocturno lo vamos a meter en el mismo garaje del cual hemos suscitado el vehículo va chavales vengo aquí a la del terror bike y esperamos unos segunditos y le vamos a entrar al garaje del terror bike lo vamos a ver así le vamos a bajarnos de la moto en este caso y aquí tenéis varias formas vale nuestro amigo nos invita a un apartamento o coges un coche en la calle y vais hacia donde se pasan los coches hasta que nos tire debajo del mapa o bien solicitamos el rc bandito que es para mí lo más sencillo más fácil y rápido vale chavales estamos en el rc bandito y una vez que estamos en el bandito le vamos a salir del bandito y tenemos que aparecer parpadeando vale chavales perfecto hasta aquí va todo de lujo una vez así nos venimos rápidamente donde se pasan los los coches solicitamos nuestro centro de operaciones solicitamos el coche que queremos perder a través del mecánico o si le tenéis dentro a través del vehículo del centro de operaciones y listo vale chavales aquí es donde va a venir la parte del after patch vale chicos nosotros nos montamos se viene a montar nuestro amigo importante tener el acceso a vehículos en amigos o en todos los dos el amigo y nosotros vale amigos se pone en pausa venimos para cada parte trasera centro de operaciones y aquí atentos vale chavales venimos para cada flechita derecha al amigo le baja retiramos el coche o la moto y aquí podemos hacer el método de franklin que yo no lo recomiendo porque a veces luego tarda más y no nos va a salir vale método de franklin o buscaríamos al amigo de puntería diferente y os voy a decir como esto que hacerlo un poquito rápido vale chicos primero lo va a mostrar que tenemos un tiempo va a fallar y luego lo voy a mostrar funcionando nos acercamos aquí pero que no salga lo de meternos vale aquí buscamos al amigo de puntería diferente nos va a salir lo de obteniendo detalles y nos tiene que salir la alerta vale chicos aquí ya estaba lo estaba buscando teniendo detalles nos sale la alerta en cuanto nos haga la alerta esta alerta la cancelamos ya sabemos que ese amigo tiene puntería diferente vale nos volvemos a unir al mismo para que salga mucho más rápido vale necesitamos que salga rápido perfecto nos volvemos a unir al mismo veis que rápido sale la cancelamos ahora si venimos para acá le vamos a dar a entrar solos rápidamente nos unimos al amigo aceptamos la primera cancelamos la segunda y opción vale tenemos que conseguir que se abra el mapa y que se abra el mapa sin invisible vale que no se vea el mapa aquí aparecemos y aquí tenemos un tiempo vale aquí os lo quiero mostrar que falla cierro el opción y voy he tardado más y lo que pasa es que aparece el mini mapa veis como aparece vale así no funciona hay que hacerlo rápido vale chicos si falláis para que os funcione porque lo está probando varias veces tenéis que almacenar el vehículo con el cual estábamos haciendo el método y volver a solicitarlo otra vez vale porque si no lo hemos intentado varias veces y no funciona de esta manera si lo almacenar y si lo volvéis a solicitar si funciona vale chavales funciona con el método de franklin también pero muchas veces cuando estamos quedando bajo el mapa el método de franklin tarda en salir sale mucho más rápido el amigo de puntería diferente aquí vais a ver cómo funciona 100% súper sencillo vale vamos a hacer lo mismo flechita derecha al amigo le baja retiramos el coche o la moto vamos un poquito para allá buscamos al amigo de puntería diferente para que salte la primera derecha la primera vez siempre tarda un poquito lo veis necesitamos que salga rápido cancelamos nos volvamos a mirar al mismo y fijaros que rápido sale ahora vale una vez que la tenemos rápido venimos al centro de operaciones rápidamente vale entra solo nos unimos al amigo de punto de referente aceptamos cancelamos y opción tiene que ver si veis el mapa no va a funcionar vale en cuanto nos veamos veamos ya el suelo cerramos el opción y rápidamente vamos hacia el coche que nos va a pasar el amigo y nos metemos antes de que se nos ponga el minimapa y boom ahí lo tenéis vale chavales truco funcionando after part si lo queréis hacer masivo salir fuera solicitáis otro coche vale si os falla tener en cuenta la historia de almacenar el coche y volverlo a hacer volverlo a pedir y volverlo a hacer porque si no podéis hacerlo varias veces y no os va a salir yo os recomiendo lo de puntería diferente porque sale mucho más sencillo si queréis también en vez de dar al opción podéis abrir el táctil pero con el opción si lo veis invisible sabéis que os está funcionando si al abrir el opción veis el mapa no va a funcionar tenéis que almacenar el coche y volverlo a hacer van chicos es lo que tenemos hacer parts truco funcionando espero que os guste y os sirva vale chavales muchas gracias por el apoyo que está dando al canal os espero en el siguiente vídeo lo dicho y un saludo chavales también podéis apoyar al canal poniendo mi código de creador en todos los recenando con epic